La terrible noticia que recibió Alianza Lima y pone en riesgo el clausura. Alianza Lima está en problemas para el torneo clausura, pues se ha conocido un lamentable hecho, ya que tras hacer los estudios necesarios se ha determinado que Ángelo Campos no podrá jugar alrededor de dos a tres meses, por lo cual puede perderse el inicio del certamen que se viene, lo cual sin duda alguna es un fuerte dolor de cabeza. Ángelo Campos será baja de dos a tres meses en Alianza Lima tras la lesión en la rodilla, hoy pasó por resonancia y se confirmó baja. No será necesaria intervención quirúrgica, pero estará ausente en el arco blanqueazul por un par de meses. Fue lo que dio a conocer el periodista Kevin Pacheco, un duro golpe para Alianza Lima. Ahora, el comienzo del torneo clausura dependerá de la selección peruana, pues si solo dura la fase de grupos, se esperaría que el torneo nacional comience la primera semana de julio, mientras que si dura más, podría darse la reanudación de la Liga 1 todavía pasando la quincena. Así que dependiendo a ello, Ángelo Campos podría no estar en las primeras fechas, todo dependiendo a su recuperación. ¿Qué opinamos al respecto, futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.